Ellos recorren la provincia, buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo, con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa, con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos, para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información, que tu verás a continuación Con las mujeres más bellas de mi país, recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres más bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D, demostrándote que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra Junio es una fecha importante para nosotros, los manavitas Porque realizamos nuestra verdadera identidad, nuestras culturas, nuestras raíces De qué estamos hechos nosotros como manavitas Jimmy, bienvenido Bienvenida, Brigitte, por supuesto, amigos televidentes Gracias por compartir un programa más de Explorando mi tierra, Manaví Sin duda alguna, un mes que nos va a servir mucho para recorrer el manavita que llevamos dentro Pero también, Brigitte, te recuerdo que el 5 de junio celebramos 122 años de la Revolución Liberal Una revolución que sin duda alguna, marcó el cambio de ámbito social y político de nuestra provincia y de nuestro país Y también te recuerdo que este mismo día, se celebra el Día del Medio Ambiente Sin duda alguna, nuestra provincia cuenta con una flora y una fauna que es encantadora Eso y mucho más, ¡Bienvenidos! Resaltando nuestra identidad manavita, visitamos el Museo Canseví En donde nos dieron a conocer varios objetos que nos identifican Veamos la nota que nos tiene preparada nuestra compañera Jennifer Rivas Nos encontramos en el Museo Canseví con el señor Ángel Ceballos Quien nos va a explicar varios objetos que nos identifican a nosotros como manavitas Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias por venir Y una de las piezas que queremos mostrarles el día de hoy es la típica embarcación manteña Que se denomina bongo Anteriormente estaba hecho de una sola pieza de madera De un tronco Entre más grueso y largo sea el tronco, de mayor tamaño la embarcación Ya en la actualidad se la han suspendido Se la han reemplazado ya por las fibras de vidrio Con motores fuera de borda Acopla de madera, metal Coméntenos un poco para qué sirve la catanga Bueno, la catanga es el instrumento que tenemos aquí atrás Es una trampa de camarones pero para el camarón de río O sea, tiene una forma cuadrada Hay diferentes catangas Acá en la provincia de Manaví normalmente es cuadrada En Esmeralda es normalmente redonda Es una trampa de camarón que se la coloca en las orillas Sumergidas con la carnada en el interior El camarón al sentir la carnada para poder acceder Entra de colita Porque la entrada termina en forma cónica con punta Y para poder llegar tiene que hacerlo de esta moda Porque al querer salir lo hace de frente Pero como el camarón de río es diferente al camarón de mar Tiene tenazas Al momento de salir estas mismas tenazas impiden a que ellos puedan salir Es un objeto que todavía se lo sigue utilizando E incluso el sistema se lo han llevado al oriente Para la pesca de río de peces Solamente que ya hechos de metal De mayor tamaño Pero es la misma idea Es el mismo sistema Esta es una de las formas de extraer el jugo de la caña de azúcar Está ya casi olvidado Porque el sistema se lo reemplazó rápidamente Simplemente tiene la forma de un misil Y abajo termina en forma cónica Antes de finalizar Tiene un orificio en el cual se introduce la caña de azúcar Junto con un palo de mayor resistencia Lo que se hace simplemente es presionar el palo Y en el interior la caña se destripa Entonces se va ingresando la caña Se hace presión con el palo Y del lado de atrás se la va jalando El jugo corre por todos lados Como tiene la forma cóncoba de una bala Simplemente todo baja en un chorrito Y abajo en un tachito se lo recofía Y en la actualidad lo que se utiliza son motores a diésel Pequeños, prácticos y rápidos también Estaba el trapiche anterior también Del burrito que arrastraba una piedrita Y que se lo iba Que iba la piedra moliendo la cañita Para poder sacar el jugo Que es otro método que también se lo está dejando ya Nos encontramos con la mula Un antiguo juguete de nuestros niños Así es Simplemente son las raíces de la caña guadúa Una planta que no tiene límites de crecer Crece, crece Y si no se la corta por su propio peso Cae al suelo De las raíces en la parte de abajo Vuelve a salir la planta Entonces las raíces tienen forma como unas patitas Los padres las utilizaban Para hacérselas como un juguete para los niños Un caballito La mulita le decía Simplemente les ponían abajo las rueditas O le daban la forma del animalito Y se la pintaba Y este era el juguete de los niños anteriormente Es una invitación que se les quiere hacer a todos Para aprovechar este mes para visitarlos Porque todos los museos van a estar trabajando al 100% Brindando sus mejores productos Nada mejor que venir a conocer un poquito de la cultura De nuestra historia Más que en estos lugares En estos templos Le agradecemos señor Ángel Ceballo Guía del Museo Cansemi Gracias a ustedes por habernos acompañado Y visitarnos Y recuerden que siempre van a estar aquí Las puertas abiertas Para todo aquel que quiera visitar O hacer algo de cultura Muchas gracias Seguimos con más Explorando mi tierra Manaví Y en nuestro segmento Explorando el deporte De nuestro compañero Julio Cantos Tuvo la oportunidad de entrevistar Al economista José Delgado Presidente del equipo de fútbol El Delfín Exporting Club ¿Qué tal? Estamos con el presidente Del Delfín Exporting Club El economista José Delgado Actual presidente Y por supuesto Que mantiene la expectativa A esta hinchada Con el equipo Cetáceo Vamos a formularles Algunas preguntas Para el programa Explorando mi tierra Manaví En el segmento Explorando el deporte Economista Buenos días La expectativa Decíamos Sobre el Delfín Exporting Club Se mantiene en puntero A falta de 5 fechas Sobre todo Con mucha humildad Yo siempre he hablado Con el cuerpo técnico Con el grupo de mis jugadores Y lo principal Es ser humilde Saber que Hay allí las posibilidades Que tenemos que ir trabajando Paso a paso Hasta ahora No hemos ganado más Que ser los punteros Ser los invictos Pero para Llegar a tener el objetivo Tenemos que Transcurrir 5 fechas más Que es la que nos faltan Así que Esperemos que Vayamos de la misma forma Como hemos venido haciendo Y tener sobre todo La bendición de Dios Porque yo he dicho Que este es un equipo bendecido Bendecido quizás Por tanta Tanto sufrimiento Que nos pasó Con el tema de la naturaleza Pero que hoy sentimos La gracia de Dios De poder empujar A nuestra ciudad A nuestra provincia A través de los éxitos Y poderle semana a semana Recatarle una sonrisa Una alegría A nuestra gente Y ir levantando El ánimo de la provincia Cuando hablaba A ustedes O toca el tema Sobre Bendecido el equipo Nos hemos dado cuenta Hay un tema especial Hay un tema especial En cuanto Que voy a mencionarlo Sobre el estadio Jokai Si el Delfín Hipotéticamente Sabemos Puede pasar Como puede ser Como puede ganar Primera etapa Como no lo puede ser Pero lo que si es seguro Es que este equipo Puede lograr Un torneo internacional El escenario deportivo Jokai de Mante Hace una preocupación ¿Conoce algo Sobre aquello Sobre ya La tan ansiedad De remodelación De aquello Bueno Créame lo que Lo digo con mucha pena Pero nosotros Hemos quedado Indigentes Después del terremoto No ha habido Autoridad alguna Que nos haya apoyado Que sea preocupado Por el club O sea preocupado Por el estadio Jokai Como un bien De la ciudad No para nada Lo que hemos hecho Es Tener el apoyo Del ingeniero Javier Macías Presidente de Liga Que ha ayudado A que esas dos plateas Por lo menos Estén en condiciones De poder jugar Aquí en Manta Y eso nos ha ayudado Porque en nuestra casa Nosotros nos sentimos locales Pero de allí Una platea Que está en proceso De querérsela Reconstruir Porque ha tenido Algunas variaciones Producto del terremoto Pero que hasta ahora Todavía no hemos tenido nada Ojalá La próxima semana Estuvimos conversando Con la tesorera De la Federación De fútbol Dice que ya Se firmó el contrato Que el fin de semana Están los dineros Y que el día lunes Posiblemente ya se asigne A la empresa Que ganó El mérito De la reconstrucción Creemos que sí Pero Esa es una parte En la otra parte La preferencia Que ya no está Y eso es algo Que va a costar Mucho dinero Y que tiene que Hacerse a través Del gobierno central Quiero reunirme Con la mayoría De los asambleístas Aquí en Malaví Tener Un propósito De conversar Con el presidente Lenín Moreno Y a través Del ministerio De deporte Quizás Hacer esa platea Que ya no existe Porque tenemos La preocupación Yo creo que El próximo año Seguramente nosotros Vamos a tener Competencia internacional Y sería Peroso Realmente Que el delfín No pueda jugar En Manta Y que tenga que ir A jugar A Guayaquil O a Quito En ciudades Donde hayan Las posibilidades De que la Conmebol Nos acredite Un estadio Para poder jugar Yo creo que Hoy en día El delfín Tiene los méritos Suficientes Para que Las autoridades locales Las autoridades Excepcionales O centrales Nos den una mano No para el delfín No para la Liga Deportiva Catonal de Manta Para la sociedad Para la gente Porque son ellos Quienes van al estadio Y son ellos Quienes necesitan La comodidad Hay mucha gente Que deja ir al estadio Porque no puede Compartir Con sus niños Con personas mayores Con discapacitados Que si no pueden ejercer El deporte Por su discapacidad Pueden disfrutarlo A través de un espectáculo Porque el fútbol Se lo puede Disfrutar De muchas formas No solamente Haciendo la actividad Se lo puede Disfrutar Observándolo Yendo a un estadio Yendo a un entrenamiento De modo que Es una obligación De las autoridades Estuvimos con el presidente Del equipo Del Delfín Sporting Club La economista José Delgado Para el programa Explorando mi tierra Manaví En el segmento Explorando el deporte Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Una institución De educación superior Moderna Que forma Profesionales Capacitados En quienes Sobresalgan Sus saberes Especializados Prácticas Investigativas Comportamiento Ético Valores Morales Y Solidaridad Humana Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio Siéntete protagonista Construyendo a futuro Pelileo Gin Manta Te ofrece Frendas de vestir Para damas Caballeros Y niños En telas Nacionales Y extranjeras Además Zapatos Sandalias Sobrecamas Relojes Carteras Indumentaria Para trabajos Industriales Y todo lo que necesites En un mismo lugar Atendemos Los sábados Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la vía Manta-Monte Cristi Frente a Molinera Manta Ofrecemos Grandes descuentos Al por mayor Pelileo Gin Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Una de las alternativas que tienen los ciudadanos de Manta Es poder realizar sus trámites en línea Es por eso que hablamos con el ingeniero Carlos Manos Árabas Que nos comenta un poco más de este tema Desde el 5 de junio ya implementamos un portal de trámites en línea Para que el ciudadano pueda realizar todo su tipo de trámites Bueno, no están todos Pero ya estamos en una etapa inicial Donde tenemos 3 trámites Para que el ciudadano los pueda realizar en línea O sea, por medio del internet Desde cualquier lugar En cualquier momento Esto ingresando siempre al portal Ciudadano O desde la página inicial de Manta Que es www.manta.gov.de Que es la página del municipio Ahí existe una opción donde dice Ciudadano Digital En el municipio en línea Y el ciudadano va a poderse registrar El trámite o la opción de registro es muy sencilla Simplemente tiene que dar cierta información Luego indicando siempre una dirección de correo electrónico Y esto a su vez Te van a llegar los comunicados O las notificaciones para activar una cuenta Firma un acuerdo O acepta un acuerdo de responsabilidad Y listo, ya va a poder beneficiarse de estos servicios El primer trámite que va a poder ocupar Es la reimpresión de títulos de crédito De impuesto previal De pago de impuesto previal Donde el ciudadano va a poder descargar su impuesto Su título de crédito De manera electrónica o digital Lo descarga Y luego esto lo va a poder utilizar en cualquier entidad No solamente en el municipio Sino también en el cuerpo de bomberos En las notarías Esto ya está socializado Y esto lo va a poder revisar el ciudadano O las empresas van a validar Que este certificado es correcto y es válido El siguiente trámite que puede hacer Es el informe de regulación urbana Es un trámite previo al permiso de construcción Con esto de aquí lo que vamos a hacer Es que el ciudadano no tenga que acercarse A venir al municipio a hacer este trámite Simplemente cargando cierta documentación Que le solicitan como un certificado de solvencia O un certificado o la escritura Donde se indican los linderos Los límites del terreno Con esto ya va a poder En menos de 5 minutos realiza el trámite Y en menos de 24 horas tiene su respuesta Que significa que le van a notificar Como le indicaba vía correo electrónico Para que se acerque a cancelar O a las ventanillas del municipio O realizar este pago Lo puede hacer en los bancos Donde se tiene convenio el municipio También tiene el tema de turnos Para la agencia de tránsito Y por último tiene los trámites Que se envían a la alcaldía Es muy importante Ya que el ciudadano ya no tiene que acercarse A la alcaldía O a la secretaría de alcaldía Para entregar un tipo de trámite Estos trámites que son Es una donación O una reparación de la calle Una solicitud de una obra O algún tipo de reclamo Que puedan hacérselo a la alcaldía Ya no necesitan traerlo en física Simplemente ingresan desde el portal En el portal hay una opción Que dice enviar trámites a alcaldía Adjuntan el archivo ya digitalizado Un ejemplo un oficio Una carta Con su firma de responsabilidad Y este llega automáticamente Vía correo electrónico A la secretaría de alcaldía La secretaría de alcaldía Le emite un número de trámites Para que el ciudadano Pueda estar haciendo seguimiento A este trámite Que le van a dar respuesta Por medio de la lota I Tenemos entre 8 y 10 días Para poder dar respuesta Como institución a un ciudadano Y esto va a agilitar El tema de la respuesta Que se merece del ciudadano De igual forma Un saludo gigante A todos los ciudadanos De la provincia de Manaví Por este mes del manavitismo Mayo, el mes de María Es por esto que se realizó La procesión y coronación De la Virgen de la Dolorosa En donde existieron Cientos de feligreses Veamos el siguiente reportaje Que preparó nuestro compañero Bayron Alonso La iglesia ha dedicado El mes de mayo a María A la dulce reina De nuestras vidas En el barrio La Dolorosa De la ciudad de Manta Cada año se realizan Diferentes actividades Entre ellas La procesión Donde asistieron Cientos de feligreses De diferentes sectores De la ciudad Donde asistieron Cada día del mes de mayo Tiene que ser una flor para María Por eso le regalamos En cada jornada de su mes Una meditación Una oración Una decena del santo rosario Y una florecilla De este modo iremos formando Un ramo de flores Para nuestra reina del cielo Que nuestros ángeles custodios Le llevarán En actitud de veneración Un granito de mostaza Eso dice el Señor ¡Vamos! 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 Madre dolorosa, yo soy un peregrino Que vengo aquí a tus plantas, cansado del camino Te traigo tantas penas, te dejo aquí mi llanto Y te traigo el saludo de aquella madre mía que te quiso tanto Además se realizó la finalización de las fiestas patronales Con la coronación y serenata a Nuestra Virgen de la Dolorosa En la Sierra Morena, Cerrito Lindo vienen bajando Un par de ríos y cruz negros, Cerrito Lindo del contrabando En la Sierra Morena, Cerrito Lindo vienen bajando Un par de ríos y cruz negros, Cerrito Lindo del contrabando Agradecemos a vos, señor Eduardo, siempre disponible para estar con nosotros Gracias, gracias Agradecer a todos los agentes de pastoral, al Consejo de Pastoral, al EPAP A cada uno de los misioneros que con los 40 cuadros que estuvieron regados en toda la parroquia Estuvieron por Guardia Santísima A ver, un aplauso para Nuestra Madre Santísima Como el amor de Dios Por eso, Madrecita, en este mes de mayo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor María la blanca paloma, María la blanca paloma Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Dice María la blanca paloma, María la blanca paloma Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando Y las palmitas arriba Y que viva nuestra madre María Para Explorando mi Tierra Manaví, Bayron Alonso Porque Manaví lo tiene todo Explorando mi Tierra Manaví Explorando mi Tierra Explorando mi Tierra Manaví Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Una institución de educación superior moderna Que forma profesionales capacitados En quienes sobresalgan sus saberes especializados Prácticas investigativas Comportamiento ético Valores morales Y solidaridad humana Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manaví Vive el cambio, siéntete protagonista Construyendo futuro Pelileo Gin Manta Te ofrece Prendas de vestir Para damas, caballeros y niños En telas nacionales y extranjeras Además Zapatos Sandalias Sobrecamas Relojes Carteras Indumentaria Para trabajos industriales Y todo lo que necesites En un mismo lugar Atendemos los sábados Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la vía Manta-Montecristi Frente a Molinera Manta Ofrecemos Grandes descuentos al por mayor Pelileo Gin Llegamos a la parte final de nuestro programa No sin antes recordarles Mi querida Brilla Nuestros amigos televidentes Que este mes como Manavitas Tenemos que vivirlo con mucho orgullo Así es Jimmy También para comentarios y sugerencias No se olviden de escribirnos A los números que aparecen en pantalla Bueno ya que hemos llegado A nuestra parte final del programa Creo que esta vez hay que decirlo con orgullo Porque somos verdaderos Manavitas Y es de que Manaví Lo tiene todo De tu cielo en esas tardes En que el sol es una vida Mientras la brisa suspira En tus frondas Manaví Fierna hermosa de mis ancianos De mis costes y placeres Ellos recorren la provincia Buscando a todos lo mejor de Manaví Fomentan el turismo Con lugares bellos por descubrir Pero ya llega tu programa Con las mejores noticias para ti Recorriendo los caminos Para mostrarte lo bello que hay aquí Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Ellos andan buscando la información Que tu veras a continuación Con las mujeres mas bellas de mi país Recorriendo los lugares de Manaví Con las mujeres mas bellas de mi país Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Explorando mi tierra Manaví Explorando mi tierra Con Ronald D, demostrándote que todavía quedan cosas por hacer Explorando mi tierra